qué tal mis amigos les saluda el con gusto de siempre su amigo y servidor manuel orantes llevándole lo mejor de nuestros de nuestra música aquí les dejo este vídeo para que lo disfruten en diferentes redes sociales por ahí en facebook y en youtube para que lo chequen y leen like gracias a todos aquellos que nos siguen nuestra música gracias y quiero que lo disfruten suerte he tenido de conocerte yo estaba triste con mi soledad llegaste a mi vida como una paloma enseñaste el camino la felicidad tal vez tú pienses que no te quiero o que quiero yo vacilar pues estoy enamorado y quiero que creas esa es la verdad fue aquella noche cuando te vi mi corazón por ti suspiro tú me mirarás yo me di cuenta y canté para mí con amor quiero decirte lo que te quiero y ves con el tiempo tú comprobarás que mi amor es muy sincero y que sin verte ya no puedo estar fue aquella noche cuando te vi mi corazón por ti suspiro tú me mirabas yo me di cuenta y canté para ti con amor tú me mirabas yo me di cuenta y canté para ti con amor yoten你就 murió y que sin verte ya no puedo estar mis compañeros me di cuenta y canté para que se me vieja ya no puedo estar te voy a decir mi corazón por ti me di cuenta y canté para que se me quede